El deporte internacional es presentado por Vitaflenaco, mañana inicia el clásico de otoño, el primer juego de la serie mundial de las grandes ligas entre el equipo de los Mets de Nueva York y los Reales de Kansas City. Por otro lado, en la moto velocidad, Valentino Rossi es criticado por la acción que tuvo en contra de Márquez, ya que empujó a su compañero en plena competencia en la velocidad GP en lo que se refiere a motos. Y por otro lado, Keylor Navas recibe elogios tras la última muy buena actuación que tuvo con el Real Madrid. Contrainflamación y dolor de origen nervioso, presenta. La prensa especializada ha cargado en contra de Valentino Rossi por esta patada en contra del español Márquez. Según Rossi quería darle un aviso a su contrincante, pero es que los dos venían ya con ciertas complicaciones entre ambos a lo largo de la prueba. La sanción será la siguiente, Rossi saldrá último en el próximo Gran Premio. El portero costarricense Keylor Navas fue sin duda la figura en el último partido que tuvo el Real Madrid y que fue de victoria ante el Celta. Este lunes comenzaron a llegar los cargamentos de las diferentes escuderías para el Gran Premio de México en la Fórmula 1. Este martes inicia la Serie Mundial entre los Mets de Nueva York y los Reales de Kansas City. El primer juego se realizará en el Coffman Stadium, hogar de los Reales. Venimos fuertes este año y trabajando en conjunto, que eso es lo que más nos ha ayudado. Y tú sabes, es una cosa que nosotros no podemos dejar que se nos vaya de la mano. Siempre tenemos que estar en conjunto porque es una cosa que siempre está en la monía, en el clujado y es una cosa que nos ayuda a cada uno de nosotros. Creo que desde que llegué aquí, que vi la calidad del picheo que tiene este equipo, creo que dije que si ellos salían a hacer su trabajo y lo hacían bien, nosotros podíamos llegar a la Serie Mundial.